La historia de la ciudad de México Bienvenidos. Ha llegado el momento de la verdad. El que tan ansiedadamente estábamos esperando. Por fin, hoy a las 12 en punto, a tan solo 8 horas del día de voto, sabréis de qué estamos hablando. Estad atentos, porque en cuanto esto suceda, todas las televisiones del país estarán emitiendo este comunicado. ¡Para no sirve! ¡Pero por qué corta! ¡Joder, que es la tabatoma ya! ¡No es broma! ¿Qué pasa con el croma? ¿Qué pasa? Que se han movido, de ahí, de la esquina. ¿Es que no soy capaz de dar cuenta del puto croma dos minutos o qué? Está bien, joder, levántalo un poco más. ¿Qué te crees que hago? ¡Puta máscara! ¿De dónde vas? ¡Pacha ahora! ¡Puta máscara! ¡Puta máscara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada va a salir bien! ¡Que sí, hombre! ¡Todo va a salir bien! ¡Pero no te vayas, joder! ¡Que te estoy hablando! ¡Suscríbete al canal! 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 No sabía nada. Solo tenía que borrar el rastro. Y eso no es ilegal. Esta, esta es genial. Esta es la máscara que tenemos que usar. ¿Qué coño pasa, tío? ¿Queréis dejar hoyas de tonterías? Teníamos que haber acabado esto ya hace horas. Y encima, ¿sabéis que tenemos que...? La culpa es tuya. ¿Cómo que la culpa es mía? ¡Joder, admite tus errores y deja opinar a los demás! ¡Joder, errores! No he sido yo la que ha metido la patita. No somos queridos superiores. Ese es el problema. Ese es el problema real de todos y cada uno de vosotros. Y de vosotros también. Todos tenemos la verdad en la mano. Pero no cualquier verdad. De la verdad. Como Jesucristo. Como Boda. Como verdad. Pero ellos no. Ellos ni siquiera tienen que tener la verdad en su mano. Eso les da igual. No saben cómo hacer las cosas. Saben cómo conseguir todos y cada uno de sus objetivos. Ellos tenemos que aprender. Y mucho. Todos esos hijos de puta. La máscara no funciona. El texto no funciona. De fondo hubiera servido una simple pared. Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podría haber tenido mejores ideas. Ya, claro. Como conducir una furgoneta sin perder la mercancía, ¿no? Aquí lo tenéis. Al final todos somos iguales. Como cucarachas. No te pases, ¿eh? Las cucarachas salen corriendo. Como que deberíamos hacer todos nosotros. ¿Queréis bajar la voz, coño? Que nos van a echar. Se olvidan de lo más importante. ¿Qué pasa, tío? No te pasa nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? No pasa nada. Tú continúas. Ponte los cascos y eso es trabajo, ¿vale? ¿Queréis bajar la voz, coño? ¡Sí! Anda, entonces. Ya se habló el sorbino y todos estamos de acuerdo en todo. Yo no sé por qué nos ponéis así. Vamos a acabar con esto ya, joder. Si cada uno cumple con su parte, vamos a salir adelante, no os preocupéis. Eh, eh. ¿Dónde vas? Al baño. Él está atascado. Pero si ella acaba... Está atascado. Vale. No sé lo que queréis oír. Ya lo he contado todo. Lo siento. Lo siento. Nada debió salir así. Es una mierda. No siento una mierda. Me da igual lo que pase conmigo. Si queréis un culpable, aquí estoy yo. Y ya está. Pero os voy a decir algo. Lo único que siento es que en el fondo les he hecho un favor. ¿Crees que a ellos les importa lo que ha pasado? Pero las políticas para ti te colocarán a otro. Ahora son las víctimas. Ahora se sabrán todas las verdades que he ido recortando. y ellos se lo he puesto en bandeja. Pero deberíais de mirar más allá. Como cuando se invade un país para evitar que los malos autos son malas, ¿no? Aunque en la invasión se hagan cosas más malas aún. No es cierto. No. No. Y lo sabemos. En el fondo lo sabemos porque el bien padre lo hace porque le interesa mucho algo en ese lugar. ¿Verdad? Siempre. Siempre. Siempre hay algo más detrás. Ese ha sido nuestro error. A nosotros solo nos interesa más hacer las cosas bien. Hacer algo bueno por el mundo. Sin más. Ese ha sido nuestro error. Nos ha faltado convicción. Nada podía salir bien. ¿Habéis visto cómo hablan ellos? Hemos perdido la guerra antes de comenzar la batalla. Y ni ellos lo saben. No. 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 Gracias.